El Carnaval 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 No cuente lo que no cuente, siempre me liberan depresiones, nuevas elecciones. Por favor, que solo le faltan, por favor, que solo le faltan los españoles, ver que se bajan los pantalones, los pantalones. La alcaldesa de Cádiz está siempre vindo a la fiesta de la ciudad, no me digan, sin delitos, ojo que barbaridad. Y de tanto pegar caminata de los pinreles está destrozado, si volviera el tío de la tiza, esta letra le va a cantar. Esto ya no hay quien lo resista, que Juanete va a puñetero, y me quedan los pensionistas y cuatro peñas le metieron. Cuando acabe voy pa' apuntarle, a las nueve tengo un banquete, un banquete, un banquete, y yo muerta con estos Juanete. El carnota trayendo adobo, el guerrero de la tortilla, y yo lo voy buscando el modo. Ay, de decirle a todos que solo quiero dos sabatillas, con mi tiza voy a escribir, pa' que lo sepan un trontero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, tierra mía, que opinas de una locura, y solo con tu alegría. Y aquí me quedé escarbando pa' toda la vía, pa' toda la vía. Y aquí me quedé escarbando pa' toda la vía, pa' toda la vía. Me han contado que el alma y el que ya son con mucho esfuerzo va a ser papá. Oh, no me digas, si te digas, ojo que barbaridad. Oh, y me han dicho que ya está pensando que si los blancos lo van cala. Si volviera el tío de la tiza, que tal, tal, y va a cantar. Es seguro que hay que enllazo, que es a darle mucho cariño. Ya se sabe que ese muchacho siempre le fueron muchos los niños. Como el padre está despintado, que la vaca por el mundo duda. Será clara, será pura, qué color va a sacar la criatura. Y por eso cuando ese padre le pregunte en el paritorio, la enfermera podrá cantarle. El niño que tuvo el señor, no es blanco, viejito, ni tiene color. Oh, y quizá voy a escribir, pa' que no se dan un rostero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, tierra mía. Yo vine a buscar lo duro, y solo con la alegría. Que aquí me quede escarbando, pa' toda la vía, pa' toda la vía. Que aquí me quede escarbando, pa' toda la vía, pa' toda la vía. Así sueña una faceta cuando se toca con alegría. Faceta que no se cae, que aquí está tanto de carnaval. Te he dedicado y salí de ese complejo de toda la vía. De ese pata pa' que ya, como una eterna rivalidad. El que te obliga a vivir, siempre he enfrentado a lo de Sevilla. Como una venta que está, dejando oculta la realidad. Mientras que ya apuestan por la Olimpiada del 2004. Con el mismo arpeño que con la Epo 92. Seguimos nosotros cada febrero, cantando, votando. A ver si en un año viene del cielo la salvación. Aunque duela la verdad, le tenemos que admirar. La pasión con la que defiende cualquier cosita que está en Sevilla. Si la voz de algún derrotista que ponga en duda esa maravilla. Como no queremos, si ellos son hermanos. Si hasta pa' morir, el guadalquivir se hace gaditano. Si la manca y verde, no unen el corazón. En la pena y la alegría de un solo pueblo no ve sencillo. La anisa es en Sevillana. En mi suena un portatillo. El debe atacar como atacamos. A ver si copiamos. Entregándolo por lo nuestro, entregándolo por lo nuestro. Pa' que Luciano se haga más grande. Localidad, localidad. No, 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 no. Así suena una falseta cuando se toca con alegría. Falseta, gran, un cancaica, que tal tanto de carnaval. Aunque se quiera poner, señor Pacheco, al segundo puente. Falseta, gran, un gran, no, 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 no. Nunca sigue deje de mí opinando sobre mi cosa cuando es la suya. Yo no me niego de mi tierra nunca ha servido de latifundio para un cance de tú. Nadie es diferente, nadie no se caña. Aquí nos pasamos por los dos puentes, no a su patraña. Si es inteligente, yo te logrará entender que este puente podrá llevarla a una cultura de tres mil años. Que no todos son bodegas, que no todos son caballos. Aquí aprenderá de mi marquilla, como en la coplilla. Y usted todo aprenderé, y usted todo aprenderé. Y usted todo aprenderé con muchas coquillas sobre los dos, la banderita, la banderita. Al morirse la loda de España, no a la familia se echó a temprar. No me digas, ¿qué te digo? Ojo, qué barbaridad, no podemos vivir en el heredero, porque el recuerdo nos va a matar. Si volvieras yo de la pista, esta letra le va a cantar. A Lolita y a Pecaílla, el heredero que se vende yo. Y a Guillermo en el reparto la ubicaron un par de cuentos. El heredero era de mi madre, el heredero era un museo. El heredero, el heredero, el heredero, el heredero, el heredero. Y está tanto con la estira, Rosario que no es tan tonta. Se ha cansado de esa pampina. Se parte al delerde con el sobrino de poca honda. Con su tista voy a escribir, pa' que no tenga ni tontero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, tierra mía. La vida busca lo duro, y solo con la alegría. Decime que te esté rango pa' to' la vía, pa' to' la vía. Decime que la calor no me esperaría pa' to' la vía. Me enterao que el delito del Barça no está dispuesto a marcar nada. No me diga, no te sorpre, huyos de barbaridad. Y que Cádiz le tira a los dedos, pa' ver si prisa no temporada. Si volviera el tío de la tiza, esta letra le iba a cantar. El de Mico como el sudaca, esta letra era muy suave. Es la luna con patumata, pero otro no sería bien que sabe. El solito hace coletito, el negrito hace maravilla. Presidente, Presidente, grita toda la afición amarilla. No me importa vender a saldo, que hace falta con la plantilla. Por tu madre escucha a Ronaldo. Y en los otros puestos con piel latilla, con piel latilla. Con mi tiza voy a escribir, pa' que no se va a ser un tontero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, tierra mía. La vida busca lo duro, y solo con la alegría. Que te quede cargando pa' toda la mía, pa' toda la mía. Que te quede cargando pa' toda la mía, pa' toda la mía. Así suena una faceta cuando se toca con alegría. Pa' hacer tacar un serca y cañita al tango del carnaván. Gracias por vuestra ovación, cuando el tricono se vino al suelo. Gracias a toda la afición, por el apoyo que nos gustó. Gracias por vuestro calor, pa' que levanta otra vez mi vuelo. Gracias a quien se alegró, por empujarte a cantar de ron. Que nadie me entierre sin confirmar que por fin he muerto. Que aún me queda vida para ofrecerte sin tan comar. Que una letra menos no es suficiente para mi entierro. Ni pa' que te conoce que de fuera de una final. Que ahora vamos a cantar, que el concurso no acabó. Que el aplauso del paraíso puede llevarme a cantar de ron cielo. Recobrando poquito a poco lo que perdimos y ya la muestro. Gracias compañero. Gracias gaditano. Gracias piedra mía por permitirme cantar lo tanto. Que mi sufrimiento se iba como lesión. Va cargando este reglamento que cuatro tontos han inventado. Matando las libertades, la muerte en la de un lado. Y antes de que un papel consigo hundirme, vaya a permitirme. Que tal no sea yo aquí ser reto, que tal no sea yo aquí ser reto. Hasta morirme, porque cantando no voy a rendirme, no voy a rendirme. Así suena una falseta cuando se toca con alegría. Paseta que anuncian caiga que tratando del carnaval. Tango de mi corazón. Vámonos. Muchas gracias. Sango. Tango de mi corazón. Tango de mi corazón. Cuando te canto, siento respeto. Porque la recho mayor. Y en la carroza cumplíte ya. Cien años de tradición. Subido al trono que te dio el pueblo. Y manteniendo los dos, de ser el rey que no morirá. Empezaste siendo mucho más lento y con menos goce. Los hombres de orquesta te eran bastantes para sonar. Pero desde niño, con calle entero te reconoces. Eres cruz y duende que se contara con tu papá. Y sin la sal no hay salud. Y salud no te faltó. Que después de acabar la guerra, murió la lucha de los canquillos. Y aunque el coro era la más grande, siguió el encanto de su inicio. Ya vivo y cansado. Fuiste desayendo. A la enfermedad te quiso atacar y te ibas muriendo. Pero fue llegando la nueva generación. Y aquí están estos nuevos coros que viene dando mucha más fuerza. De nuevo con la carroza. Ahora para cincuenta. Hoy con la emoción del cumpleaños. Te diré cantando. Y tanquillo felicidades. Y tanquillo felicidades de los que estamos. Para que cumplan mucho más años, mucho más años. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Son de goma y no se nota. Todos los bajos de este coro. Son de goma y la rebota. ¡Ahhh! ¡Qué ratito más chungo pasamos cuando cayeron en toda atrás! ¡No te sueltes! ¡No me sueltos! ¡No vaya a caerte más! ¡Oh tío, tira por el suelo! ¡Vaya montaje espectacular! ¡No me sueltos! 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 Tierra mía, la vida nunca lo juro, y solo con mi alegría, aquí me quedé cargando pa' toda la vida, pa' toda la vida, aquí me quedé cargando pa' toda la vida, pa' toda la vida. Yo no sé si lo verás rarito, pero hay que hablar toda que pensar, no me digas si te digo, ojo que barbaría, no me importa gastarme millones porque mi bien no va más. Si volviera el tío de la tiza, que tal es tal y va a cantar, este hombre que está pillando, jugadores para su equipo, de verdad la luna en un rango, que cuando juegue el equipo, no le importa que sea cortoso, que sea negro, que sea mulato, lo importante, lo importante, es que le hagan pasar un buen rato, y por eso a la balontera, o los campos pegando saltos, ofreciendo todo lo que quiera. Tierra mía, la vida nunca lo juro, y solo con mi alegría, aquí me quedé cargando pa' toda la vida, pa' toda la vida, aquí me quedé cargando pa' toda la vida, pa' toda la vida. Tierra mía, la vida nunca lo juro, y solo con mi alegría, aquí me quedé cargando pa' toda la vida, aquí me quedé cargando pa' toda la vida. Así suena una falseta cuando se toca con alegría, falseta que anuncian caídas que cantando de carnaval. Cumplió con mi corazón, que va invitando a la capitana, ese que nunca faltó, porque mi coro es tradicional. Tantos mensajes de amor, pa' ti salieron ya de mi alma Porque no hay tema mejor, un buen corista pueda cantar Si una gaditana con mil esfuerzos me dio la vida Y me fue enseñando a querer a mi tierra cada día más Si una gaditana me dio ese beso que no sorría No voy a negarle que sea mi reina en el carnaval Si me sumes al cantar, de corista de verdad Como va a olvidar mi un año, mi lobeada, tu piconera Mi lobo que va a tu madre, para tu novio, tu compañera Hay que ser poeta, hay cuestión de ganas Pa' decir pa'í, lo que va a faltar a mi gaditana No le de más vuelta y escucha tu corazón No permita que en tu carroza no suene un tango a la mar hermosa Si quiere escuchar un tobe, no le queda la diosa No va a ser para el río, ni ventana, ni rosa temprana Pa' decirle cada febrero, pa' decirle cada febrero Con toda la alma, cuando te quiero, mi gaditana, mi gaditana La corrida de muchos toreros son gran noticia de actualidad No me digas, si te digo, oh, qué barbaridad Pero no la queda ni en el ruedo, sino la otra, donde sabe ya Si volviera yo de la tiza, que esta letra le iba a cantar La que ahora está con el índice, antes fue con Ribera, coñe El camino ya la ha pedido, si me toca no me la coñe Tanta Sánchez con Javier Conde, que faena de pelotazo Un detazo, un detazo Y aquí la quiso, vente puntazo Cuando el conde acaba en la arena Con la banda nunca descansa A él de mí que me da faena Clávame el ecoque en el mismo centro, la maestranza Con mi tiza voy aquí Pa' que no se vaya un frontero Que te quiero, que te quiero, que te quiero Tierra mía, que opina busca lo duro Y solo con la alegría Que te quede descalmando, pa' toda la vía, pa' toda la vía Que te quede descalmando, pa' toda la vía, pa' toda la vía Si un corazón tiene cari Seguro que está en la vía Si un corazón tiene barrio Ahí en la plaza de Teolatiza Corazón que da vía Corazón tan sencillo Que la de agotas de canto Llenando acá y de papelillo Enciende ya los paroles Que la tarde fue cayendo Que no se dejan navales Que la de agotas de canto Que la de agotas se disfraza Que la de agotas se ilumina Que la de agotas se desfraza Y no te daban la themselves Y que se ve tan felino, y no se muere el tribo, y se llenó en los piratas, y el tío papá. Pero que se va tanto de sin la mura, yo nunca he llegado a un barco de cortadura, solo soy un pirata que vive en la calle Trinidad, no mareo los pobres y no tinte de boca. Con el brazo te voy a pegar, tengo una vecina que por mi par a CRATOLAR, porque yo le digo que lo terminan y no me toques. Ya tiene que darme, como me provoque, a ella con la smara y a su marido con un retoque. Se van, se, ya se van, se va, se va, se va, y no me toca definitiva. Se va, se, ya se va, se va, se va, va, se va, y no toca definitiva. Esta es mi plaza, la chiquitita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más En esta plaza no se marchita, la más sencilla y la más